No hay una frase De cariño para todos Venir con desprecio y con dolor Mi corazón está cansado Tan cansado de sufrir Que muchas veces me escuché aborrer Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me estreche Entre sus brazos Aquí encontrarle de mis triunfos y fracasos Que me consuelen y que me quiten de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha robado Porque todavía tengo derecho de vivir Gracias Gracias Aquí encontrarle de mis triunfos y fracasos Que me conceden y que me quiten de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha dejado Porque también tengo derecho de vivir De vivir Gracias Así